Ya voy hacia ti a marido Espérame entre palmeras como la primera vez El viento mueve tu pelo Tu cementa y sinanto fue como la primera vez Espérame entre palmeras como la primera vez Espérame entre palmeras como la primera vez Ay, esperaré la noche Ay, la luna con su derroche de luz, de sueño y de amor Y te besaré los ojos Tu cementa y sinanto fue como la primera vez Espérame entre palmeras como la primera vez Espérame entre palmeras como la primera vez Ya voy hacia ti amor mío Espérame entre palmeras como la primera vez El viento mueve tu pelo Tu cementa y sinanto fue como la primera vez Espérame entre palmeras 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 como la primera vez Ay, esperaré la noche La luna con su derroche de luz, de sueño y de amor Y te besaré los ojos Tu cementa y sinanto fue como la primera vez Espérame entre palmeras 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 como la primera vez Yo quiero ver esta noche a la orilla de la quebrada Me quedaré, me quedaré a la orillita de la quebrada Ahí va, ahí va Yo quiero ver esta noche, pero yo quiero ver esta noche A la orilla de la quebrada Pero yo quiero ver esta noche a la orillita de la quebrada Ay, pero a la orilla, pero a la orilla, pero a la orilla de la quebrada Yo quiero ver esta noche a la orilla de la quebrada Ay, camina nena, camina mamita, camina mi nena, vamos a bailar Yo quiero ver esta noche a la orilla de la quebrada Pero a la orilla, pero a la orilla, pero a la orilla de la quebrada Yo quiero ver esta noche a la orilla de la quebrada Ay, camina nena, camina mi nena, camina mamita, vamos a bailar Yo quiero ver esta noche a la orilla de la quebrada ¡Anda! Mi corazón nene, mi corazón nene Mi corazón te amo con gran pasión Tu corazón nene, tu corazón fue solo una ilusión Amarte fue mi error, amarte fue mi error Amarte fue mi amargo y triste error Saciar tu sed de amor, saciar tu sed de amor Saciar tu sed solo te dio dolor A nadie más yo le entregué mi corazón Así, jamás Solo he sentido en mi cuerpo esta pasión Por ti Mi corazón nene, mi corazón nene Mi corazón buscó tu inspiración Tu corazón nena, tu corazón nena Tu corazón perdió hasta la razón Ay, corazón, corazón A nadie más yo le entregué mi corazón Así, jamás Solo he sentido en mi cuerpo esta pasión Por ti Ay, 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 sí Suave, suave Dulce, lene, dulce Corazón, 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 corazón Llegué mi corazón así jamás Solo he perdido en mi cuerpo esta pasión por mí Mi corazón nene, mi corazón nene Mi corazón te amo con gran pasión Tu corazón nena, tu corazón nena Tu corazón fue solo una ilusión Una ilusión es algo pasajero Que como llega se va sin dejar de huella Pero lo que yo siento por ti Lo que hay en mi corazón Es algo que nunca, nunca morirá Ay, amor Corazón Tengo celos, tengo De verte hoy en otros brazos Siento, rana, siento De acariciarte en mi regazo Ay, amor No estés jugando con mis sentimientos Ven a mí No puedo amarte solo el pensamiento Acariciarme, amor Acariciarme Tengo sueños, tengo Que quieta mis días Que quieta mis días es tío Siento, rana, siento Que hacer todo tu cuerpo mío Ay, amor No estés jugando con mis sentimientos Ven a mí No puedo amarte solo el pensamiento Ay, amor Rico, amor Rico Sí Así Así, nene Amarcito Ay, amor Ay, amor No estés jugando con mis sentimientos Ven a mí No puedo amarte solo el pensamiento Ay Amarcito Amar 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 y en esta mujer más linda que tienen los ojos verdes ella dulce como miel de la cabeza a los pies tira, 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 tira y a brincar todo el mundo y brinca, brinca y brinca para que te brinca bien la cuerda tienes que tener un mecedor para que te brinca bien la cuerda tienes que tener un mecedor brinca así, mucho mejor como si bailaras este rico mecedor brinca así, mucho mejor como si bailaras este rico mecedor brinca la cuerda brinca la cuerda brinca la cuerda para que te bailes este rico mecedor brinca la cuerda brinca la cuerda brinca la cuerda para que te bailes este rico mecedor Para que tu brinques bien la cuerda, tienes que tener un mecedor. Para que tu brinques bien la cuerda, tienes que tener un mecedor. Brinca la cuerda, brinca la cuerda, brinca la cuerda, brinca la cuerda. De nuevo. Ella baila el pompo, ella baila el pompo, ella baila el pompo, ella baila el pompo. Mira, 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 va. A mi me gusta bailar, el pompo que rico nuevo. Y si no lo bailo ahora, seguro que yo me muero. Sílva en su bajo, Néstor y su cioca, brinca la cuerda. Lo baila el pompo, ella baila el pompo, ella baila el pompo. Mira, 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 va. A mi me gusta bailar, el pompo que rico nuevo. Y si no lo bailo ahora, seguro que yo me muero. Silva en su bajo Néstor y su caballo Tencerrito Chinchillita Pablo Rada en ese barito Ella baila el pompo Ella baila el pompo Ella baila el pompo Ella baila el pompo Está bonito Ella baila el pompo Ella baila el pompo Este es la danza en la chiva, baila por arriba en el tango, este va a Guadalajara, donde baila en el guapango. Ay, Salerosa, que me inspiras, este cumbión andaluz que te traigo sabroso. ¡Golé! 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 Amparito baila con soltura, cuando escuche este ritmo mi hermano, ella dice que el venezolano sí que tiene fuego en la cintura. Amparito 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 Que siga el tren, y suba y ven, que siga el tren de la vida Que siga el tren, y suba y ven, que siga el tren más allá Que siga el tren, y suba y ven, con nuestras almas unidas Que siga el tren, y suba y ven, que siga el tren eternidad Ay, para quererte nací Ay, para quererte nomás 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 Era un viaje que hice a Barranquilla Conocí una linda colombiana Me quedé, me quedé con las ganas De casarme con esa chiquilla En un viaje que hice a Barranquilla Conocí una linda colombiana Me quedé, me quedé con las ganas De casarme con esa chiquilla Ay, hombre Amparito, Amparito Te olvidaste del negrito Ay, mira, mira de tu queridito Amparito, Amparito Te creía mujer buena Te fuiste pa' Cartagena Amparito Amparito Yo estaba pensando Estaba buscando Toda Colombia Estaba esperando Porque yo pensaba que me lo trataba Con el corazón Con el corazón Amparito Amparito baila con soltura Cuando escucha este ritmo Mi hermano Ella dice Que el venezolano Sí que tiene fuego en la cintura Amparito baila con soltura Cuando escucha este ritmo Mi hermano Ella dice Que el venezolano Sí que tiene fuego en la cintura Amparito 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 Y el nombre de ese negrito Amparito Hoy se llama Gustavito Amparito Amparito Quiero sentarme contigo En la llepita Amparito Y decirte Decirte Lina cosita Amparito Amparito Yo estaba pensando Estaba buscando Toda Colombia Estaba esperando Porque yo pensaba Que me lo trataba Con el corazón Amparito 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 Yo pensaba Amparito Que era mi ilusión Y yo te quería Con el corazón Amparito Amparito Que yo en Colombia Te estaba buscando Amparito mío Te estaba esperando Te estaba pensando Estaba buscando Toda Colombia Estaba esperando Porque yo pensaba Que me lo trataba Con el corazón Mi corazón nene Mi corazón nene Mi corazón Te amo con gran pasión Tu corazón nena Tu corazón Tu corazón Fue solo una ilusión Amarte fue mi error Amarte fue mi error Amarte fue mi amargo Y triste error Saciar tu sed de amor Saciar tu sed de amor Saciar tu sed Solo te dio dolor A nadie más Yo le entregué Mi corazón Así Jamás Jamás Solo he sentido En mi cuerpo Esta pasión Por ti Mi corazón nene Mi corazón nene Mi corazón Busco tu inspiración Tu corazón nena Tu corazón nena Tu corazón Tu corazón Perdí hasta la razón Ay corazón Corazón Tu corazón nena ¿Y tu corazón? Yo le entregué Y tu corazón ¿Y tu corazón? Jamás Todo he sentido en mi cuerpo esa pasión por ti Ay, 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 sí Suave, suave Dulce, lene, dulce Corazón A nadie más yo le entregué mi corazón Así jamás Solo he sentido en mi cuerpo esta pasión por ti Mi corazón, nene, mi corazón, nene Mi corazón te amo con gran pasión Tu corazón, nena, tu corazón, nena Tu corazón fue solo una ilusión Una ilusión es algo pasajero Que como llega, se va sin dejar de huella Pero lo que yo siento por ti Lo que hay en mi corazón Es algo que nunca, nunca morirá ¡Epa! ¡Epa! Yo quiero ver esta noche A la orilla de la quebrada Me quedaré, me quedaré A la orillita de la quebrada Ahí va, ahí va Yo quiero ver esta noche Pero yo quiero ver esta noche A la orilla de la quebrada Pero yo quiero ver esta noche A la orillita de la quebrada, mamá Ay, pero a la orilla Pero a la orilla Pero a la orilla de la quebrada Yo quiero ver esta noche A la orilla de la quebrada Ay, camina, nena Camina, mamita Camina, mi nena Vamos a bailar Yo quiero ver esta noche A la orilla de la quebrada Suave, suave, profesor Pero a la orilla Pero a la orilla Pero a la orilla de la quebrada Yo quiero ver esta noche A la orilla de la quebrada Ay, camina, nena Camina, mi nena Camina, mamita Vamos a bailar Yo quiero ver esta noche A la orilla de la quebrada Anda Ya voy hacia ti, amarrío Espérame entre palmeras Como la primera vez Como la primera vez El viento mueve tu pelo Tu sementa y sinanto Como la primera vez Espérame entre palmeras 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 Como la primera vez Ya voy hacia ti amor mío Espérame entre palmeras Como la primera vez El viento mueve tu pelo Siempre ensinando guay Como la primera vez Espérame entre palmeras 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 Espérame entre palmeras Ay, esperaré la noche La luna con su derroche De luz, de sueño y de amor De luz, de sueño y de amor Y te besaré los ojos dulcemente y sin alto guay como la primera vez Espérame entre palmeras 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 como la primera vez Que siga aquí en una eternidad Ay, para quererte nací Ay, para quererte nomás 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 Ay, para quererte nomás Corazón Tengo celos, tengo De verte hoy en otros brazos Siento, rana, siento De acariciarte en mi regazo Ay, amor No estés jugando con mis sentimientos Ven a mí No puedo amarte Sobre el pensamiento Acariciarme, amor Acariciarme Tengo Tengo sueños, tengo Que quietan mis días Tengo Tengo sueños, 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 tengo sueños 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 Rico amorcito, rico Así, nene Amarcito Ay, amor, no estés jugando con mis sentimientos Ven a mí, no puedo amarte solo en pensamientos Ay Amar 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 ¿Quién es la mujer más linda? Tira, 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 tira ¿Qué tienden los ojos verdes? Tira, 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 tira Bella dulce como miel Tira, 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 tira De la cabeza a los pies Tira, 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 tira Oja De la cabeza a los pies Tira, tira, tira Tira, tira, tira Tira, tira, tira Hey Hey Y ha brincado todo el mundo Para que te brinque bien la cuerda Tienes que tener un mecedor Para que te brinque bien la cuerda Tienes que tener un mecedor Bríncale así, mucho mejor Como si bailaras este rico mecedor Bríncale así, mucho mejor Como si bailaras este rico mecedor Brinca la cuerda Para que te bailes este rico mecedor Brinca la cuerda Brinca la cuerda Brinca la cuerda Para que te bailes este rico mecedor Para que te bailes este rico mecedor Para que te bailes este rico mecedor Brinca la cuerda 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 De nuevo Brinca la cuerda A mí me gusta bailar, que el popo que rico nuevo, y si no lo bailo ahora, seguro que yo no muero. Ella baila el popo, ella baila el popo, ella baila el popo, ella baila el popo, mira, 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 va. A mí me gusta bailar, el popo que rico nuevo, y si no lo bailo ahora, seguro que yo no muero. Ella baila el popo, ella baila el popo, ella baila el popo, Ella baila el popo, ella baila el popo. Ella baila el popo, 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 ella baila el popo Y esa chiva es Andaluza, señor. Este es la danza en la chiva, baila por arriba en el tango. Este va a Guadalajara, donde bailan el guapango. Ay, Salerosa, que me inspira este cumbión andaluz que te traigo sabroso. Ay, Salerosa, que me inspira este cumbión. El viaje que hice a Barranquilla Conocí una linda colombiana, me quedé, me quedé con las ganas de casarme con esa chiquilla. Ay, hombre. Amparito, Amparito. Amparito, Amparito. Te creía mujer buena, te fuiste pa' Cartagena. Amparito, Amparito. Estaba pensando, estaba buscando, toda Colombia estaba esperando. Porque yo pensaba que me lo notaba con el corazón. Amparito, baila con soltura, cuando escuche este ritmo mi hermano. Ella dice que el venezolano, sí que tiene fuego en la cintura. Amparito, baila con soltura, cuando escuche este ritmo mi hermano. Ella dice que el venezolano, sí que tiene fuego en la cintura. Amparito, Amparito. Amparito, Amparito. Lo estaba pensando, estaba buscando, toda Colombia estaba esperando. Porque yo pensaba que me lo notaba con el corazón. Amparito, Amparito, Amparito. Yo pensaba, Amparito, que era mi ilusión y yo te quería con el corazón. Amparito, Amparito. Porque yo en Colombia te estaba buscando, Amparito mío te estaba esperando. Estaba pensando, estaba buscando, toda Colombia estaba esperando. Porque yo pensaba que me lo notaba con el corazón. Mi corazón nene, mi corazón nene, mi corazón te amó con gran pasión. Tu corazón nena, tu corazón nena, tu corazón fue solo una ilusión. Amarte fue mi error, amarte fue mi error, amarte fue mi amargo y triste error. Saciar tu ser de amor, saciar tu ser de amor, saciar tu ser solo te dio dolor. A nadie más yo le entregué mi corazón, a ti, a más. Solo he sentido en mi cuerpo esa pasión por ti. Mi corazón nene, mi corazón nene, mi corazón buscó tu inspiración. Tu corazón nene, tu corazón nene, tu corazón bebe hasta la razón. Ay corazón, corazón. Mi corazón nene, tu 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 corazón nene. A nadie más yo le entregué mi corazón, así, jamás. Todo he sentido en mi cuerpo esa pasión por ti. Ay, 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 sí. Suave, suave. Tu corazón nene, tu corazón nene, tu corazón nene, tu corazón nene. Mi corazón nene, tu corazón nene, tu corazón nene, tu corazón nene. Por ti, jamás. Por ti, jamás. Solo he sentido en mi cuerpo esa pasión por ti. Por ti. Mi corazón nene, mi corazón nene, mi corazón nene, mi corazón, te amo con gran pasión. Tu corazón nene, tu corazón nene, tu corazón nene, tu corazón fue solo una ilusión. Una ilusión es algo pasajero, que como llega, se va sin dejar de huella. Pero lo que yo siento por ti, lo que hay en mi corazón, es algo que nunca, nunca morirá. En un viaje que hice a Barranquilla, conocí una linda colombiana. Me quedé, me quedé con las ganas de casarme con esa chiquilla. En un viaje que hice a Barranquilla, conocí una linda colombiana. Me quedé, me quedé con las ganas de casarme con esa chiquilla. Amparito, Amparito, te olvidaste del negrito, ay mira, mira de tu queridito. Amparito, Amparito, te creía mujer buena, te fuiste pa' Cartagena. Amparito, Amparito. Amparito, baila con soltura, cuando escuche este ritmo mi hermano. Ella dice que el venezolano, sí que tiene fuego en la cintura. Amparito, baila con soltura, cuando escuche este ritmo mi hermano. Ella dice que el venezolano, sí que tiene fuego en la cintura. Amparito, Amparito, Amparito. Y el nombre de ese negrito Amparito, hoy se llama Gustavito. Amparito, Amparito. Quiero sentarme contigo en la yevita Amparito y decirte, decirte, linda cosita. Amparito, Amparito. Amparito, Amparito. Amparito, 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 yo pensaba Amparito que era mi ilusión y yo te quería con el corazón. Amparito, Amparito Que yo en Colombia te estaba buscando Amparito mío te estaba esperando Te estaba pensando, te estaba buscando Toda Colombia te estaba esperando Porque yo pensaba que me donantraba con el corazón ¡Epa! Yo quiero ver esta noche a la orilla de la quebrada Me quedaré, me quedaré a la orillita de la quebrada Ahí va, ahí va Yo quiero ver esta noche Pero yo quiero ver esta noche A la orilla de la quebrada Pero yo quiero ver esta noche A la orillita de la quebrada, mamá Ay, pero a la orilla, pero a la orilla Pero a la orilla de la quebrada Yo quiero verla esta noche A la orilla de la quebrada Ay, camina nena, camina mamita Camina mi nena, vamos a bailar Yo quiero verla esta noche A la orilla de la quebrada Suave, suave profesor, con su mano Pero a la orilla, pero a la orilla Pero a la orilla de la quebrada Yo quiero verla esta noche A la orilla de la quebrada Ay, camina nena, camina mi nena Camina mamita, vamos a bailar Yo quiero verla esta noche A la orilla de la quebrada Anda A la orilla de la quebrada